Hablando de artistas, una cosa que causó mucha polémica a través de las redes sociales se ha estado comentando y la gente está en shock y vamos a hablar sobre el cantante colombiano Maluma, quien cerró sus redes sociales por un problemita ahí, porque le dieron un fuerte golpe al corazón. De verdad que sí. Sí, que hay un gran problema con Maluma, parece que se sintió o le dolió lo que hizo Neymar, la nueva pareja de su exnovia Natalia, pues subió un video celebrando, parece que él estaba celebrando alguna actividad, pues mi amor, puso la canción Hawái, que fue la canción que Maluma le dedicó a su exnovia, ahora mismo Natalia. Al parecer fue un modo de burla de Neymar subir este video a su cuenta, a su Insta Story, hay que resaltar. El cantante de pop y reggaeton de trap tuvo una relación con Natalia por dos años, pero ella decidió terminarla por definirla como una relación tóxica, que aquí hablamos de eso también. Al poco tiempo se la empezó a ver de manera pública con la figura de Paris Saint Germain, flamante finalista de los Champions League. Sí, o sea, yo de verdad que Mayi vi el video anoche o esta mañana, recuerdo bien, y yo en serio que él tomó su tiempo para grabar esa historia y hacerle sentir a Maluma de esta manera. Se ve con una senería que se lo está disfrutando, estaba celebrando, pero yo creo que estaba celebrando más el motivo que él estaba haciendo en esa Instagram Story, que más lo que él estaba celebrando, más con esta canción. Yo creo que fue un duro golpe que recibió Maluma y no digo yo que cerrara su cuenta de Instagram, fue una sorpresa para los seguidores de Maluma, pues no se esperaba en esta situación. También el mismo Maluma, yo sé que no se esperaba esta situación, pero no, yo siento que ese videíto no era causa de tu cerrar tu cuenta de Instagram con más de 50 millones de seguidores, como que ese videíto, tan sensible está Maluma, que por ahí vi una fotografía que andaba con otra chica, que supere eso. Bueno, lo que pasa es que estamos en unos tiempos bastante sensibles, han acontecido muchos hechos y las personas pueden tener la sensibilidad al máximo en esto. Y más, si te atacan tu dignidad, digo yo que cada quien reacciona distinto. Es como citando el ejemplo de los atracos, usted siempre dice, si a mí me van a atracar, yo entrego todo, pero en el momento de los hechos, usted no sabe cómo reaccione. En el caso de Maluma... Yo siento que hay gente muy sensible. Sí, hay demasiada gente sensible en esta vida y hay que aprender a tener el corazón un poquito más de piedra. Pero si tú eres artista y él ha pasado no solamente por esta situación, por otras cosas más fuertes que no ha decidido cerrar su cuenta de Instagram. Vi un video también que se fue para TikTok, soltó a Instagram por un momento y se fue para TikTok. En verdad, hay muchas personas que deciden hacer esto para relajarse un poco y alejarse de todas las situaciones que están pasando a nivel mundial. Tal vez fue un plus de todo lo que está pasando, más que la pareja de tu expareja se está burlando de ti con la canción que tú le dedicaste. Yo creo que en el caso de los artistas, cuando toman este tipo de decisión de cerrar las cuentas para poderse alejar un poquito del mundo, es inevitable porque las noticias te van a llegar como quiera. Eres alguien internacional, alguien bastante reconocido y aunque tú no quieras enterarte de algo, te va a llegar la información. Pero si a uno, si a uno le llegan las informaciones sin tú buscarla y te mandas a todo, imagínate tú a Maluma que tiene un séquito de personas detrás que le van a mandar todo lo que está pasando con su, ya suelten Dios mío a Maluma con Natalia que ella se fue, pero también quiero decirle a Neymar que deje de estar celebrando porque así mismo como ella dejó a Maluma para irse contigo. Lo puede dejar. Lo puede hacer, dejarlo a él e irse con otro, quién sabe por ahí. Así que, que no cante Victoria todavía. Me gustaría ver en un futuro que suceda eso. Tú sabes, no es mandando malas vibras, pero me gustaría ver en un futuro. Tú no haces eso. No, yo jamás hago eso. Y más un jueves de TVT y con tanta energía también. Pero, me gustaría ver que esto suceda más adelante para hacer un... Yo me encargaría de recolectar todo. De la mitad del programa, Maggi dedicando la producción a Neymar y... Sobre todo. Y riéndome. Claro, por supuesto. Porque me causaría mucha risa. El que ríe último ríe mejor, entonces. Y en este caso hay uno que todavía no ha reído y no sé cuándo va a reír. No, 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 él es bipolar. Él ríe por un momento. Y él no ríe tampoco. Él se ríe por un momento, por otro momento llora, por otro momento se enfurece y... Esto es su vida de no acabar. Ha llegado a la parte de dedicarle este nuevo capítulo a la vida de Kanye West. ¿Por qué? ¿Qué dijo ahora el señor que está aspirando a la presidencia de los Estados Unidos? Pues él se ha vuelto tendencia en Twitter luego de que escribió, publicara que tiene una visión de Jesús Tok. O sea, quiere crear un modo TikTok, pero se llamará Jesús Tok para los cristianos. Así es, el rapero dijo a través de dos tweets que era hora para que esta popular aplicación tenga una versión cristiana, pues se sorprendió de todo el contenido que vio junto a su hija. Kanye West le gusta la tecnología de TikTok, pero le molesta el contenido de la plataforma de redes sociales. En un esfuerzo por solucionar lo que él ve como un problema, el fundador de Good Music expresó su interés en crear una versión monitoreada también por cristianos llamada Jesús Tok el lunes 17 de agosto. Oye, señores, Kanye West cada vez me sorprende más porque él hace y dice cosas que a uno se sorprende. También él dice, una visión acaba de llegar a mí, Jesús Tok. Escribió a través de su cuenta de Twitter, así, todo enfatizado. No está mal la idea. Yo estoy de acuerdo que se pueda hacer una versión para que sea un poquito menos tóxica, porque si usted se entra al mundo de TikTok de lleno, por ejemplo, en horas específicas, si usted quiere encontrar cosas extrañas a través de TikTok, solamente tiene que entrar de noche a la aplicación donde te salen todas las cosas. Ah, no, y tú lo sabes, y tú lo sabes porque eres seguidora de esta plataforma. Un poquito. Pero lo que más me sorprende es que haya venido de la cabeza de Kanye West, porque en estos momentos él no está en sus cinco sentidos, yo siento. Lo digo a raíz de todas las informaciones que hemos dado aquí, ¿no? Porque me sale decir que él no está bien de la cabeza, sino porque él ha demostrado que ha tenido un desequilibrio mental en estos últimos días y su esposa lo ha dicho también, ella parece que lo quería internar por ahí. Nadie sabe, se sigue diciendo otras locuras. ¿Dónde llegará Kanye? Bueno, ¿de dónde llegará? Nosotros todavía no lo tenemos por certero, no sabemos si va a llegar a la esquina, si va a llegar a su casa, si va a llegar al psiquiatra o dónde va a llegar. Por lo menos imaginación tiene, creatividad también, aunque sea un poquito bipolar. Digo, un poquito no, porque ya eso está confirmado que él es bastante bipolar y su esposa también lo ha dicho y a través de las redes sociales, bueno, en específico solamente Twitter, porque recuerden que no tiene Instagram, él ahí se explaya cuando tiene algún tipo de opinión. No estoy diciendo que está malo lo de la idea de una aplicación versión TikTok cristiana, pero, o sea, sorprendió a todo el mundo porque él llega así de repente a través de Twitter, y dice, ay, yo soñé con esto. Por ejemplo, cuando él quería, él se quiere convertir a la ciudad en Estados Unidos como Wakanda, en un Wakanda, ustedes saben con la tecnología, el que ha visto a Black Panther sabe que es la ciudad de Wakanda. Entonces, así más o menos va la mentalidad de Kanye West. Cada día sorprende más, cada día sale un nuevo capítulo de su historia. Es por eso que te digo, o sea, él puede crear todas las aplicaciones que quiera y se sabe que va a generar mucho ingreso porque Kanye West tiene muchos seguidores que apoyan tanto su música como todas las cosas que él hace. No sé si lo apoyan de la misma manera, en este caso, como candidato presidencial, porque hay que ver todas las vertientes y nadie sabe las personas. O sea, ser presidente de un país no es un relajo, no es ser artista. Y más de una de las potencias del mundo. Exacto, son cosas muy diferentes y la gente apoya lo que cree que más le convenga. Pero que haga su TikTok cristiano ahí, nadie sabe lo que va a pasar y que no salte con otra cosa más rara. No, 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 mira, no diga que no salte porque conociendo a Kanye West yo sé que viene con otra cosa que nos va a sorprender aún más y va a superar lo anterior porque él siempre hace esto. Sí, es verdad. Y nosotras para...